El segundo viaje del Papa Juan Pablo II a España fue en 1984. El Papa Juan Pablo II realiza su segundo viaje a España y el último a tierras zaragozanas. Tras aterrizar en el aeropuerto de Zaragoza, visita la hermosa Basílica de la Virgen del Pilar, donde aprovechará para saludar a los padres y familiares de misioneros españoles en América Latina. Al finalizar el acto, visita también el Ayuntamiento de Zaragoza, donde se le hace entrega de las llaves de la ciudad. Esa misma tarde, y antes de partir hacia República Dominicana, el Papa saluda desde el balcón de la sede del Arzobispado a los cientos de miles de fieles presentes en la Plaza del Pilar. El tercer viaje del Papa Juan Pablo II a España tuvo lugar en 1989. El Papa llega a Santiago de Compostela y realiza el rito del peregrino, caminando desde el convento de San Francisco a la Catedral Compostelana. El domingo 20 de agosto de 1989 viaja a Oviedo, donde es efusivamente recibido por sus ciudadanos. Acompañados por el sonido de las gaitas, el Papa visita la Catedral de Oviedo y la Cámara Santa, donde, según San Juan, se conserva el famoso sudario que cubrió la cabeza de Cristo tras su muerte en la cruz. El día lunes 21 de agosto de 1989, el Papa visita a Nuestra Señora la Santina de Covadonga y realiza una eucaristía en la plaza ante la Basílica. El Santo Padre no volvió a España hasta 1993 y se centró, sobre todo, en Andalucía. A su llegada a tierras sevillanas, el domingo 13 de junio, el Papa realiza una eucaristía en la Catedral de Sevilla y acude al 45 Congreso Eucarístico Internacional en el Patio de los Naranjos de la Catedral Hispalense. El Papa marcha a Huelva, donde celebra una eucaristía en la Avenida de Andalucía. Además, visita los lugares colombinos de Moguer y Palos de la Frontera. Y también realizará la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de los Milagros del Monasterio de la Rábida. El Santo Padre termina así su viaje a tierras andaluzas, con una visita al Santuario de la Virgen del Rocío. Ya en Madrid, mantiene un encuentro con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal y por la tarde, realiza una eucaristía de dedicación y consagración en la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena. El miércoles 16 de junio, celebra en la Plaza de Colón una eucaristía de canonización de Enrique de Osoy Cervelló, la cual contará con una asistencia superior al millón de personas. El quinto y último viaje del Papa Juan Pablo II a nuestro país se produjo en el año 2003. Ya con 82 años de edad y visiblemente más delicado, el Papa Juan Pablo II se encontrará con casi un millón de jóvenes venidos desde todos los rincones de España, los cuales procuraron una calurosa y emotiva bienvenida a su santidad en la base aérea de Cuatro Vientos, Madrid. El domingo 4 de mayo se celebra una misa en la Plaza de Colón de Madrid, en la que fueron canonizados Pedro Poveda Castro Verde, presbítero mártir fundador de la Institución Teresiana, José María Rubio Presbítero de la Compañía de Jesús, Genoveva Torres Morales, Virgen fundadora de las Angélicas, Ángela de la Cruz, Virgen fundadora de las Hermanas de la Compañía de la Cruz y Maravillas de Jesús, Virgen de la Orden de las Carmelitas Descalzas. Las últimas palabras del Santo Padre fueron expresamente dedicadas a los jóvenes de nuestro país, gracias a la juventud española, que ayer vino tan numerosa para demostrar a la sociedad que se puede ser moderno y profundamente fiel a Jesucristo. Ellos son la gran esperanza del futuro de España y de la Europa cristiana. El futuro les pertenece. Adiós España. Adiós España. Adiós España. Adiós España. Adiós España.